El exfutbolista de Los Vaqueros de Dallas, el Greg Hardy, está nuevamente en problemas con la justicia. Resulta que la policía lo detuvo en Richardson, en Texas, por no usar indicador cuando manejaba y en su billetera encontraron polvo blanco que resultó ser cocaína. Hardy salió libre tras pagar una fianza de 5 mil dólares. En el 2014, el jugador fue suspendido por un año después de un incidente de violencia doméstica con su exnovia. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.